Lo más probable es que evidentemente se trate de alopecia androgenética, pero si tienes algún tipo de duda, es decir, si piensas que tu alopecia se puede ver a cualquier otro tipo de motivo, ¿no? Y algo que también me preguntáis bastante a menudo es si tendría sentido alternar tutasteride y finasteride. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver las consultas que me hacen dos suscriptores, que creo que, aunque deberían ser las respuestas por lo menos bastante evidentes, las hacen muy a menudo y por eso he decidido hacer este vídeo. Y vayamos con la primera consulta. Hola vegan, me gustaría saber si tengo alopecia. Mi padre nunca fue calvo, solo tuvo entradas, al igual que mi abuelo paterno. El mismo caso con mis abuelos maternos. Me gustaría saber qué es lo que me ocurre. Tomo minoxil al 5% y pastillas para la caída del cabello. Y este paciente no me especifica qué tipo de pastillas utiliza para tratar la caída del cabello. Podrían ser vitaminas que, como he explicado en muchas ocasiones, no sirven para tratar la alopecia androgenética. Sí que podrían servir si tenemos algún tipo de deficiencia en alguna vitamina. Pero las vitaminas no tienen propiedades antiandrogénicas, ni las vitaminas ni los minerales. Pero bueno, el caso es que este paciente no me especifica si está tomando vitaminas o quizás se refiere a que está tomando finasteride o utasteride. Pero bueno, el caso es que me pregunta cómo puede saber si tiene alopecia androgenética. Pues bien, como vemos en esta imagen que me deja el paciente, el patrón de alopecia que tiene es prácticamente un ORBUT3 calcado. Vemos que la alopecia de este paciente está localizada en las entradas. Y lo más probable es que evidentemente se trate de alopecia androgenética, pero si tienes algún tipo de duda, es decir, si piensas que tu alopecia se puede ver a cualquier otro tipo de motivo, ¿no? Por ejemplo, un uso inadecuado de champús o productos para el pelo, un exceso de estrés, etc. El motivo que sea, lo mejor que puedes hacer evidentemente es consultar con un dermatólogo que diagnostique tu caso. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tienes una alopecia tan clara como la de este paciente, cuando está localizada en las entradas al 99,99% de probabilidad, puedes estar casi seguro de que tienes una alopecia androgenética, en este caso un patrón 3 en la escala de Norwood-Hamilton. Lo impuesto que si tenemos una alopecia causada por estrés o causada por un uso inadecuado de productos para el pelo o por cualquier otro tipo de motivo, este tipo de alopecias suelen estar localizadas en las entradas o en la coronilla. Por ejemplo, si usas un champú y este champú tiene algún producto químico que está causando una reacción adversa en tu piel, pues vas a perder el pelo prácticamente en toda la cabeza, de forma uniforme, no en una forma localizada en la coronilla o en las entradas. Por lo que, si tienes una alopecia que pueda compararse a cualquier tipo de patrón de la escala de Norwood-Hamilton, lo más probable es que tengas alopecia androgenética. No obstante, si quieres estar seguro al 100% de si tienes alopecia androgenética, lo mejor que puedes hacer es consultar con un dermatólogo que utilizará herramientas como el tricoscopio digital, con el que examinará de forma directa tus folículos y tu cuero cabelludo. Y vayamos con la segunda consulta. Y aquí vemos las fotos que me manda este suscriptor. Vemos cómo tiene una alopecia que podríamos catalogar como difusa que le afecta a toda la parte media, frontal y superior de la cabeza. También vemos cómo tiene una falta de densidad bastante evidente en la zona de las entradas. Pues bien, algo que debería ser muy evidente para cualquier persona que me siga en este canal es que si tenemos alopecia androgenética, tenemos que utilizar un tratamiento antiandrógeno para detener el avance de nuestra alopecia y dejar de perder más pelo. Es que si esto no es evidente, no sé para qué sirven todos los vídeos que he suscrito en el canal. Pero bueno, evidentemente, ¿cuál es mi recomendación? Pues que utilices un compuesto antiandrógeno que sea efectivo en tu caso deteniendo el avance de tu alopecia. Puesto que el minoxidil no tiene propiedades antiandrógenas y por sí solo no es un tratamiento que sirva para tratar la alopecia androgenética más que en casos de alopecias muy, muy leves y que de por sí no vayan a avanzar alopecias demasiado significativas, demasiado avanzadas. Y por tanto, como digo, tienes que utilizar un tratamiento antiandrógeno como finasteride, dutasteride o quizás si tuvieses una alopecia no muy significativa, que no es tu caso, sopalmeto. En tu caso, deberías utilizar finasteride o dutasteride o quizás podrías incluso combinar finasteride y sopalmeto si después del primer año utilizando finasteride el tratamiento no llega a ser demasiado efectivo en tu caso. Y al hilo de este tema, algo que me preguntan muy a menudo es si tiene sentido combinar finasteride y sopalmeto y evidentemente, como te acabo de comentar, sí que tiene sentido. ¿Y por qué? Porque finasteride es un tratamiento efectivo inhibiendo la actividad de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2. Y sopalmeto es efectivo inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1. Y la combinación de ambos compuestos podría tener un efecto sinérgico que hiciera que la efectividad de finasteride combinado con sopalmeto fuera equivalente a la efectividad de dutasteride. ¿Por qué? Porque dutasteride es efectivo inhibiendo ambos tipos de la enzima 5-alfa reductasa. Y también algo que me preguntan muy a menudo es si tiene sentido combinar dutasteride con sopalmeto. Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque dutasteride es más efectivo que sopalmeto inhibiendo ambos tipos de la enzima 5-alfa reductasa. Por tanto, la combinación de sopalmeto y dutasteride no tiene ningún sentido. Si ya utilizas dutasteride, combinar este compuesto con cualquier otro tipo de medicamento antiandrógeno no tiene ningún tipo de sentido. Puesto que dutasteride es más efectivo que sopalmeto inhibiendo ambos tipos de la enzima 5-alfa reductasa. Y también es más efectivo que finasteride inhibiendo ambos tipos de la enzima 5-alfa reductasa. Es hasta 3 veces más efectivo que finasteride inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2. Y hasta 100 veces más efectivo inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras a like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudieras seguir subiendo más contenido de calidad. Y algo que también me preguntáis bastante a menudo es si tendría sentido alternar dutasteride y finasteride. Y al margen de que no tenemos estudios de rigor que hayan analizado este tipo de tratamientos, esto podría tener sentido siempre que el paciente haya probado a utilizar dutasteride todos los días y ha obtenido efectos secundarios bastante significativos, pero también al mismo tiempo haya obtenido una eficacia bastante notable. Por lo que quizás este paciente quiera sencillamente utilizar dutasteride durante menos tiempo o de forma menos frecuente. No obstante, si este fuera el caso, lo que este paciente podría plantearse sencillamente sería utilizar dutasteride en días alternos o disminuir la dosis de dutasteride, puesto que la respuesta normalmente de este tipo de pacientes a dosis más bajas suele seguir siendo efectiva. Por lo que quizás la combinación de dutasteride y finasteride, de nuevo, quizás no tendría demasiado sentido. Pero evidentemente estoy abierto a cambiar de opinión si en el futuro surgiera algún tipo de estudio de rigor que sugerirá que la combinación de dutasteride y finasteride fuera mejor que solamente utilizar dutasteride. Aunque es bastante difícil que surja algún estudio de rigor de este tipo, puesto que sobre el papel no tiene demasiado sentido, como os he explicado, puesto que dutasteride es más efectivo que finasteride, inhibiendo ambos tipos de la enzima 5-alfa reductasa. Aunque no descarto que en el futuro pueda surgir algún estudio que analice la eficacia de alternar dutasteride y finasteride, puesto que quizás en algún tipo de caso específico no, esto pudiera disminuir los efectos secundarios y al mismo tiempo mantener más o menos la eficacia de dutasteride. Antes de que te vayas, si quieres saber cuál es la mejor medicación que puedes utilizar para luchar contra la alopecia androgenética, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.